¡Suscríbete! ¡Guau! ¿Es chocolate? ¡Mami, mami! ¡Queremos un desafío de chocolate! ¿Un desafío de chocolate? ¿De acuerdo? ¡Es chocolate! ¡Creo que es chocolate! ¡Un martillo! ¡Creo que este es chocolate! ¡Mami, mami! ¡Va, va, va! ¡Esto es chocolate! ¡Esto es chocolate! ¡Y me estime mis dientes! ¡Oh, hola! ¡Ve! ¡Oh, un ratón! ¡De acuerdo! ¡Hey! ¡Tete! ¡Tengo chocolate! ¡Un, dos, tres! ¡Guau! ¡Tengo chocolate! ¡Sí! ¡Es chocolate! ¡Para mí! ¿Te gusta? ¡Juguemos! ¡Tu turno! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Oh! ¡Manguera! ¡No! ¡Oh! ¡Es una manguera! ¡Chocolate! ¡Oh! ¡No es chocolate! ¡Mami! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es chocolate! ¡Chocolate! ¡Puedo probarlo! ¡Sí! ¡Cerca! ¡Desafío! 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 ¡Es chocolate! ¡Ush! 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 ¡Ble! ¡No es chocolate! ¡Mmm! ¡Es chocolate! ¡Mmm! ¡Es chocolate! ¡Ti-ti! ¡Otra vez! ¡Chocolate! ¡No! ¡No es chocolate! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡No es chocolate! ¡Its chocolate! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Es chocolate! ¡Pinceles de pintura! ¡Mira! ¡Es chocolate! ¡Oh! ¡No! ¡No es chocolate! ¡Mmm! ¡Parece en chocolate! ¡Es chocolate! ¡Es mi chocolate! ¡Tijeras! ¡Oh! ¿Dónde está mi chocolate? ¡Sí! ¡Es chocolate! ¡Mmm! ¡Es chocolate! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Es chocolate! ¡No! ¡No es chocolate! ¡Tengo chocolate! ¡Es chocolate! ¡Oh! ¡Oh! Comí demasiado chocolate, pero que lastimé mi diente de nuevo ¿Es chocolate? ¡Dos! ¡Sí! ¡Nos gusta el chocolate!